¿Por qué es primera pre-noticia y no primera noticia? Pues porque esta noticia se ha producido en las últimas horas, entre lo que se ha anunciado el directo y el comienzo del mismo. Y es que Elon Musk ha hecho una revelación importante en el día de hoy en su visita a la Gigafactoría de Berlín. El propio Elon Musk ha confirmado que el Tesla Model 2 se va a producir también en la Gigafactoría de Berlín. ¿Qué significa? Que por ahora vamos a empezar con producciones del Tesla Model 2 sin fecha todavía definida en la Gigafactoría de Austin y que posteriormente tanto México como Berlín serían capaces de producir el Tesla Model 2. No hay fechas concretas todavía para ello, pero efectivamente Elon Musk ha confirmado en su visita hoy a la Gigafactoría de Tesla en Alemania que va a producir también el Tesla Model 2 en Europa. Lo cual me trae algunas dudas importantes y es ¿Cómo va a conseguir que ese coche valga menos de 30.000 euros produciéndolo en Europa? Punto número uno. Punto número dos. Si se dijo que se iba a construir en México y también en China por un ahorro de costes, ¿Cómo Austin y como Europa van a ser capaces de soportar con un coste laboral muy superior un precio similar en todas partes? Grandes dudas. ¿Se va a empezar a producir en Austin y en Berlín al mismo tiempo? ¿O hay que esperar la ampliación de la Gigafactoría de Berlín que ya está solicitada y que duplicaría la capacidad productiva porque va a construirse una Gigafactoría 2 de Berlín justo al lado? Ya sabéis que compró terrenos extra la compañía para estos menesteres pues son detalles que todavía no sabemos pero sí que sabemos que hoy el propio LOMAS en la visita y conversaciones con los empleados ha confirmado efectivamente eso que la Gigafactoría de Berlín será un lugar donde se fabrique el Tesla Model 2. Curioso cuando todavía no tenemos ninguna producción del Tesla Model 3 en Europa que sólo tenemos Tesla Model Y, Long Range y Performance en Europa pues parece que Tesla se animaría al Tesla Model 2. Puede haber sido un deseo para animar a las tropas y que no tenga del todo fundamento las palabras de los más sobre todo porque no lo ha dicho en un foro público lo ha hecho un foro privado pero hay bastantes fuentes que confirman que ha dicho esto a los empleados en una visita privada que ha realizado hoy y que por lo tanto podría tener visos de realidad así que hay que esperar ver de verdad en próxima call de resultados del último trimestre o cierre del año que ya será para el mes de febrero por la general cuando nos contará o nos podrá responder a esto pero él no ha hecho ninguna aseveración que yo haya podido ver a estas horas en Twitter por lo tanto tenemos que esperar acontecimientos y ver si de verdad Tesla va a cumplir y va a producir el Tesla Model 2 también en la Gigafactoria de Brandenburgo así que amigos esa es la gran noticia que tenía Tesla reservada para nosotros en el día de hoy y gran noticia que os quería traer no tenemos más detalles no sabemos fechas no sabemos precios no sabemos para cuándo si va a ser un long shot o sea si va a ser un tiro para dentro de muchos meses o va a ser algo más realista para dentro de poco pero hay que esperar ver acontecimientos y descubrir cuáles son los planes de Elon Musk pero la pregunta es si no tenía ninguna necesidad de contar esto porque lo ha contado porque lo ha dicho querrá hacer algún 11 dentro de poco no lo sé pero me parece una forma de calentar al personal un poco curiosa cuando no hay nada confirmado por parte de Tesla de cuando se empezaría a producir el Tesla Model 2 en el último documento de inversión o relación con inversores ir.tesla.com aparecía como Future Project no aparecía con un volumen de producción de hecho voy a comprobarlo ahora mismo pero parecía como un proyecto a futuro a ver que voy a bajar hasta la página concreta y no especificaba nada más de hecho decía varios next generation en desarrollo nada más ni le han puesto nombre ni se sabe para cuándo ni se sabe cuando se va a producir por lo tanto bueno me parece un tiro muy alejano y poco acertado por parte de Tesla y sobre todo de los más pero bueno os lo quería contar os lo quería decir para que lo digáis que no tenéis la última información pero sí que sepáis que a la vuelta de la esquina tenemos esto el Tesla Model 2 con producción en Europa